Es que en ningún momento ha ido... ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo voy a contar! Cuidado que apretó el botón de la candela Y ahora Cyril Ghan con el zapato de la izquierda ¡Ya, ya! ¡Se va a acabar! Botón de la candela y sigue llameando Cyril Ghan Y dice, tú y vas a no, vamos a intercambiar golpes Y ahí al francés Y de ahí vino, se va a llorar Cuidado que pueda terminar esto ¡Se acabó! Yo, yo, YouTube Bueno, una locura de cada uno lo que acaba de hacer Bueno, voy a empezar por el principio Porque esta pelea me gustó todo Me gustó el ambiente de París Por favor, un fuerte aplauso para Taito y Basel Y es un hombre en oro, es un hombre en oro Si quieres que te ponga el botón Miren gente, si ustedes quieren hacer algo bien en la vida Pónganle pasión Ustedes vieron lo que hizo Bruce Buffer En el principio de esta pelea O sea, fue brutal Ya la gente va A mí se me risó, se me risó la piel cuando empezó la pelea esta Con Bruce Buffer O sea, fue una locura Pónganle esa pasión Que este tipo le pone a lo que hace O sea, es increíble De los mejores presentadores Que a este tipo es una bestia Ya dejó todo encendido Todo el estadio Cuando dijo Y es time Todo el mundo gritó con el time Wow Qué locura, qué locura Bueno, empezó siendo una locura la pelea Y estoy así Porque realmente ese segundo asalto O sea, el segundo asalto de la pelea Entre Taito y Basel Y Siris Game Me parece uno de los mejores asaltos que he visto en los pesos pesados Desde ningún momento ha ido a ser Una locura Un cachumambe Un sub y baja Una cosa que fue de locos Que le sacó a Siris Game Lo que había que sacar de Siris Game O sea, había que comprobar que Siris Game no era un peleador mediocre O por lo menos un peleador que cuando la cosa se pone cuesta arriba Que las cosas se complican Se achanta Había que demostrarlo Y Siris Game tenía que demostrarlo Después de venir de una derrota Después de perder el cinturón Como lo perdió con Francis Ngannou en el piso Todas estas cosas Había que ver Si Siris Game tenía la capacidad de sobrevivir a un golpe de este tipo Y sobrevivió Sobrevivió a un golpe de los pegadores más duros que hay ahora mismo en la UFC Si no es el que más Porque para mí De los pegadores que hay Sacando a Francis Ngannou Que es otra cosa Es otra galaxia Creo que él Es muy técnico La gente está dándolo Como que no Que no sé qué Le costó a Siris Game Encontrarle la vuelta A este jueguito Mira, mira En boxeo Esto era un knockdown, ¿no? Esto es un knockdown Le costó muchísimo Y otra cosa El cardio No está listo Taito Ibaza Para cinco asaltos No está listo Si él tiene que seguir Los otros dos asaltos Me parece que le pasa lo mismo Que a Derrick Lewis Derrick Lewis recuerdo que decía A mí llamen para pelear Tres asaltos siempre Nunca me llamen para pelear cinco Creo que Taito Ibaza está ahí Taito Ibaza tiene que ver Qué hace Con su cardio Porque lo perdió por completo Pero esto no tiene nada que ver O sea Esto es fuera de todo lo demás Qué bueno es Siris Game Qué bueno Sacó ahora Lo que nosotros queríamos que sacara Ahora mismo Con este KO Ya la cosa cambia Ya Siris Game demuestra Que tiene la suficiente inteligencia Como para irte chapeando De abajo hacia arriba O sea Pierna Zona media Y después por arriba Leña 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 Hasta que se termina Qué impresionante Lo que acaba de hacer aquí Siris Game De verdad Súper impresionante Se repuso a un golpe Espectacular Un golpe bestial Que dije Ay mi madre Porque yo en esta pelea Yo no di predicciones Pero yo iba para Siris Game Con los ojos cerrados Y yo dije Esto es un paseo para Siris Game De hecho a mí me sorprendió Bastante Taito Ibaza En el primero Y en el segundo asalto Me sorprendió muchísimo Lo que pasa que después Game Con una rodilla Espectacular Una rodilla bestial Y esas patadas Que empezó a dar En la zona media Se acabó No hay vuelta O sea Se acabó Impresionante Siris Game Brutal Lo dobló Lo dobló a la mitad Como si fuera Una bisagra Lo mató Llegó a un punto Que era tanto El castigo A la zona media Que ya tú veías Que las manos Se le estaban cayendo Y eso fue lo que pasó El cabo vino por ahí Porque tiene Taito Ibaza Una quijada Una mandíbula De oro O sea De verdad Es una cosa De granito De diamante De lo que tú quieras La tiene Porque hubo una patada En la que él se hace El que está cabo Brother Esa patada tumba cualquiera Esa patada tumba cualquiera Aquí no estamos hablando De un tipo chiquitito No no Un tipo de más de 1.90 2.40 y pico Libra Un animal Como lo es Se come esa patada Y todavía Cuando tú dices Está groggy Perdió No Se estaba haciendo El que estaba groggy No estaba groggy El tipo estaba bien Taito Ibaza Tienes una de las mejores Mandíbulas que he visto En mi vida Aguantó eso Como si fuera Nada Agua para chocolate Impresionante después Como Sir Gain dice Ok Ok Vamos a seguir Este juego Vamos a seguir a este juego Te voy a seguir castigando Si con esa no te tumbé Bueno Tendré que seguirte Dando y dando Y dando Y dando Hasta que te caiga Pero en algún momento Te vas a caer Efectivamente Siguió castigando La zona media Ya tenía que bajar Tanto los brazos Porque ya estaba Tan castigado Ya estaba tan mal Que claro Se acabó O sea es una cosa Es una cosa que es De loco De verdad Esto a mi Me pareció Una locura Esta pelea Segundo asalto Que me puso De verdad O sea Son esas peleas Que tú dices Esto tiene que ser recordado Esto tiene que ser recordado Es una perra locura Lo que pasó En esta pelea Ahora ¿Qué le queda A Siris Game Ahora mismo? Yo creo Siris Game Tiene pasta de campeón Siempre lo he dicho Siempre lo ha tenido Es la evolución De la GMMA Francis Ngannou Se sacó Un conejo De la chistera Cuando lo empezó A llevar al piso Tercero, cuarto y quinto Asalto de aquella pelea Cuando lo pudo derribar A un pateador Tan bueno Como es Siris Game Si tú no lo puedes derribar No le vas a ganar Nuevamente Creo que John John Es el hombre Que también le puede sacar Un susto Pero por los derribos John John Es el tipo Que lo puede llevar Al piso Y si él Con Francis Ngannou Mostró carencias En ese sentido Las puede mostrar También con John John Pero aún así Esto no es de John John Esto no es de nada Esto es de Siris Game Este chamaco Es la evolución De la UFC Este chamaco Es la evolución De los pesos pesados Este chamaco Es un súper Súper atleta Súper atleta Y si no me crees Te voy a poner videos aquí Donkeando la pelota Como si fuera agua Para chocolate Las cosas que hace Este chamaco Y lo que demostró ahí Recuperándose De una mandíbula Espectacular Recuperándose Como si fuera nada Impresionante Impresionante Porque no fue un solo golpe Fueron dos Cuando él se va a levantar Ahí le conecta A otro más Tanto Ibaza Bam Bam Tanto Ibaza Uno de los tipos Que más pegada tiene En la UFC Esto es un knockdown Por supuesto Es una barbaridad De pelea O sea Este segundo asalto De verdad Yo sé que el cabo Fue en el tercero Pero el segundo asalto Fue una cabrona locura Por cierto Él gana en ese segundo asalto Una vez que le lastima A la zona media Se acabó O sea Era como si tuvieras Era como si tuvieras Colgado Pitbull Ahí en las costillas Ya está Ahí no hay manera De recuperarse Cuando ya estás Liquidado Liquidado Qué peleador más inteligente Qué peleador más ágil Qué tipo Atleta O sea Este hombre De verdad Que para mí En algún momento Él tiene que conquistar Ese campeonato No queda de otra No hay otra solución Para mí Él tiene que conquistarla Por lo joven que es Por todos Tiene que conquistar Ese campeonato En algún momento Porque es verdad Que es una salada bestia No solo por cómo le ganó Ahora Taito Ibaza Yo la única duda Que tenía Era si él tenía La mentalidad La fortaleza Para superar No solo una derrota Sino también un knockdown Como el que le han dado En esta pelea Y si la tiene Es que en el tercero Sale riéndose Sabiendo que tiene La pelea en el bolsillo Sabiendo que le va a seguir Castigando la zona media Y lo va a matar Sabiendo eso Y después Qué tipo más noble Qué tipo más humilde Qué tipo más O sea Es una cosa bro Hay un momento En el que Taito Ibaza Sale corriendo Porque ya está tan Lastimado ya Que sale corriendo Prácticamente Y tropieza Y casi se cae Y él se ríe Y le da el puño Le ofrece el puño Le dice Toma Tranquilo Que esto es pelea de caballero Tranquilo Que aquí seguimos Tranquilo Que no te voy a hacer Una trastada Impresionante Impresionante De verdad Todo City game Como peleador Como persona Y como todo lo que te dé la gana Qué clase de tipo Qué clase de demostración Ha dado aquí Ya les digo Ha demostrado Todo lo que le faltaba Dio un KO Que siempre se ha dicho Que corre mucho Lo mismo que Israel Abenzaña Si él es bueno Pero corre mucho Pero hace esto Pero hace lo otro Hay que buscarlo demasiado Y todo eso Claro Esta pelea se dio también Por lo que les dije Con Israel Abenzaña Taito Ibaza No fue para atrás Ni un momento Lo tienes que matar O sea El chamaco Hay que matarlo Por eso salen Con este tipo de peleadores Como Taito Ibaza Te salen este tipo de peleas Te salen estas peleas Porque él no va para atrás El chamaco No va para atrás Hay que morir quemado Y ese chamaco muere quemado Y murió quemado No hay otra manera de decirlo Murió quemado El chamaco dio Un tremendo espectáculo Y creo que es digno de aplausos Me gustó lo que él hizo Después que dijo Ven para acá París Aplaudan a este tipo Aplaudan a este tipo Que lo que ha hecho Es bestial Qué clase de eventazo Ha organizado Dana White Todo París ahí Aplaudiendo No Una locura Una locura Fue una locura Este evento De verdad O sea Es una cosa Esta pelea fue Tuvo magia Tuvo magia esto Tuvo magia Qué locura Y creo que esto puede encender Todavía más Si ya En Francia Había un despertar Tremendo de la GMMA Ahora con esto Ya ni te cuento A este chamaco Lo que le falta Es coronarse Como campeón Nada más Así que bueno Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao Este en ningún momento Ha ido ¿Qué vamos a recopar? Cuidado que apretó El botón De la candela Y ahora Siril Con el salto A la izquierda Ya, ya Y va a ser La candela Y sigue llameando Siril Khan Y dice Y va a sanó Vamos a intercambiar golpes Aquí Y de ahí vino Seba No Cuidado que puede terminar esto Buena Más izquierda Ya todos Buena